Mi mambo, mi mambo, mi mambo es para bailar Conte y Melania, Madrid ¡Vamos! ¡Demontes! ¡Demontes! ¡Ajá! ¡Ajítalo, Fredito! ¡Júbalo, tu orgullo, yo tengo! ¡Júbalo, júbalo, yo traigo júbalo! Cuando a una fiesta yo voy, pongo a la gente a bailar Con mi ritmo sabroso, que tiene salsa y sabor ¡Júbalo, júbalo, yo traigo júbalo! ¡Júbalo, júbalo, yo traigo júbalo! ¡Júbalo, papá! ¡Júbalo! ¡Júbalo, yo la traigo para ti! ¡Júbalo, mira que tiene salsa! ¡Júbalo, salsa, sabrosona! ¡Júbalo, es para vacilarte! ¡Júbalo, no, 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 no! ¡Júbalo, mira, nena de mi vida! ¡Júbalo, vamos a vacilar! ¡Júbalo! ¡Júbalo, muchachos! ¡Júbalo, muchachos! ¡Júbalo, muchachos! Salsa, caballero, que salsa El búgano Dos plegas para ti El búgano Vamos a vacilar El búgano Yo no sé lo que me pasa a mí Porque Benidorm me llama Yo no sé lo que me pasa a mí Porque Benidorm me llama No es un festival cualquiera Y por eso yo quisiera Regresar a Benidorm Donde la salsa está buena